Capítulo I. El Úsar polaco En este capítulo vamos a hablar de una de las unidades militares más singulares de la historia. Se trata del Úsar alado polaco, uno de los emblemas de la época dorada militar de los polacos. Durante siglos, esta unidad de caballería frenó a todos sus enemigos, entre los que destacan turcos otomanos, rusos o suecos. El origen de los Úsars alados polacos es confuso. La mayoría de los historiadores tiende a pensar que se inicia en el siglo XVI. Aunque otros, sin embargo, especulan que su origen verdadero se remonta a las unidades de caballería de los marcanes reclutadas por el imperio bizantino allá por el siglo XI. Los territorios de Bizancio fueron conquistados progresivamente por el imperio otomano, expulsando a los caballeros serbios hacia territorio polaco. En cualquier caso, fue en el siglo XVI cuando los polacos empezaron a reclutar soldados de nacionalidades diferentes, como húngaros o lituános. El momento de esplendor nace durante la creación de la Mancomunidad de Polonia y Lituania o República de las Naciones, nacida en 1569 y se prolonga hasta el año 1795. Estaba formada por el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. En esta época empezó a destacar dentro del ejército una unidad, el llamado USA. Sus filas eran ocupadas por parte de la nobleza, constituyéndose así como un cuerpo délico, entre otras cosas por el difícil acceso a él mismo. Este cuerpo estaba lleno de prestigio y además debían de tener un estatus social muy alto, como consecuencia del pago de la propia armadura del armamento y del caballo del siglo. Sin embargo, la pregunta que nos surge al ver por primera vez esta unidad de caballería polaca es, ¿para qué servían las alas? Algunos han argumentado que estos se usaron simplemente para desfiles militares, es decir, desde una perspectiva ceremonial. Sin embargo, una investigación histórica muestra que efectivamente se usaron dentro del campo de batalla. Algunos han afirmado que las alas produjeron sonidos estridentes cuando los úsales atacaban al enemigo. Sin embargo, este punto de vista se ha atribuido a la romantización de los escritores extranjeros al observar estas unidades de caballería. El armamento de la romantización de los escritores extranjeros al enemigo. El armamento de los úsales polacos parece ser que recibe tanto influencia de los serbios como de los húngaros. Ambos pueblos ocupaban normalmente las filas de esta unidad militar. Así, finalmente, se llevó a un equipamiento formado por una coraza, una lanza larga, constituyendo así uno de los cuerpos fundamentales de caballería pesada del ejército polaco. Una de las batallas más emblemáticas en las que lucharon los úsales polacos fue el asedio de Viena, acontecido en el año 1683. Esta fue la segunda vez que los otomanos intentaron conquistar Viena, pero fueron derrotados por un ejército cristiano combinado y dirigido por el rey polaco Juan III Sobierski, el rey de Polonia y el gran duque de Lituania. Gracias a este ejército de ayuda, el intento otomano de tomar Viena fracasó y el asedio marcó el comienzo del fin de la dominación otomana en Europa del Este. La batalla de Cálenberg, o segundo sitio de Viena, tuvo lugar en Viena durante los días 11 y 12 de septiembre de 1683, a las afueras de la ciudad de Viena. En ella se enfrentaron, por un lado, la República de las Dos Naciones, apoyada por el Sacro Imperio Romano Germánico y, en frente de ellos, el Imperio Otomano, con alianza del Canato de Crimea, Principado de Moldavia, Principado de Valaquia y Principado de Transilvania. Las fuerzas de combate por el lado de Polonia y del Sacro Imperio Germánico eran 15.000 alemanes, que fueron apoyados por 50.000 alemanes y 25.000 polacos. Enfrente de los mismos estaban 150.000 aguérridos soldados, junto con 300 cañones. La derrota del Imperio Otomano frente a la República de las Dos Naciones y el Sacro Imperio Romano Germánico fue un duro revés para las ansias expansionistas de los otomanos sobre el territorio cristiano europeo. Una de las anécdotas que gira en torno a la figura del Úsar polaco es la gran desproporción numérica a favor del enemigo en campo de batalla. Así, por ejemplo, en la batalla de Hoduf, 400 polacos vencieron a al menos 40.000 tártaros. En otra batalla, la batalla de Powonka, 13.000 polacos vencieron a 24.000 rusos. La popularidad de los Úsars polacos pronto cayó como consecuencia del avance de la tecnología militar, que conllevó a la creación de armas de fuego muy útiles para derribar objetivos móviles, y también de púas o llamadas estacas anticaballería. A pesar de su ausencia en el campo de batalla, continuaron siendo una unidad militar simbólica y representativa de Polonia, utilizada en ceremonias y en asuntos de estado. Finalmente, en 1776, el parlamento polaco decretó su disolución definitiva. Sin embargo, todavía hoy nos sorprende la majestuosidad de su vestimenta, la grandeza de sus hitos guerreros y la heroicidad en el campo de batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!